Me encantó la actitud de Robert Lewandowski, y sí, cuando las cosas la hacen mal, hay que decirlo, pero también cuando las cosas la hacen bien, también hay que decirlo. Y muchos de nosotros teníamos la duda de, oye, ¿qué va a pasar si Robert Lewandowski es cambiado? Yo hice muchos videos, yo hice muchos videos platicando, y yo pensaba que Vito Roque y Robert Lewandowski iban a jugar juntos muchísimos partidos. Y Xavi Hernández también lo dijo así en rueda de prensa, Xavi Hernández dijo que claro que eran compatibles. Entonces, obviamente, veremos en un futuro qué va a pasar. Pero me quedo con esta imagen. Me quedo con la imagen de Robert Lewandowski, que había sido sustituido en el minuto 70 del partido. Vito Roque falló una bastante clara. ¿Quién fue lo primero que hizo Robert Lewandowski? Se paró a animarle. Y a mí esa actitud me encantó, Lewand. Te quiero dar las gracias, ese es el líder que necesitamos. Porque obviamente todos esperamos que regreses a tu mejor versión. Todos esperamos que metas muchísimos goles porque tienes la calidad, porque tienes la capacidad. Aunque ha habido muchísimos culés que te han criticado, que te han insultado y que te han dicho de todo, yo te conozco. Sabemos perfectamente bien que tienes una calidad espectacular. Eres uno de los mejores nueves de toda la historia y claro que vas a volver a tu mejor versión. Claro que vas a volver a meter muchísimos goles. El partido de ayer, obviamente, no era tu perfil de partido. No era el mejor partido para ti, simplemente por eso. Porque al final, Xavi lo explicó muy bien en la rueda de prensa después del partido. Al final, el espacio estaba atrás del Girona y necesitaba jugadores con mucha velocidad. Robert Lewandowski, a los 36 años que tiene, obviamente ya no es el mismo Robert Lewandowski que a los 26. Y por eso lo más normal era cambiarlo. Pero a mí me encantó la actitud, dos actitudes de Robert Lewandowski. Número uno al minuto 70. Cuando no sale, cuando sale del partido. No hace ningún berrinche, no le da ningún manotazo a nadie, no le pega absolutamente nada. No, él solamente va, acepta y se sienta. Esa actitud me encantó. Porque yo la verdad, yo era de los que tenía mis dudas. Yo sabía perfectamente que Xavi Hernández, si él veía la necesidad de que el equipo necesitara un recambio en la 9, sabía perfectamente que Xavi Hernández lo iba a sacar y que no iba a tener problema. Ahora, lo que no sabía era cómo lo iba a tomar Robert Lewandowski. Y me encantó la actitud del Leguan. Oye, ¿sabes qué? Me salgo. ¿Me quieres que me salga? Me salgo. No pasa absolutamente nada. Estoy haciendo un mal partido. O entrenador, ¿piensas que estoy haciendo un mal partido? No pasa absolutamente nada y salgo. Y a seguir mejorando, y a seguir mejorando. Esta actitud, la verdad es que yo quedé maravillado con Robert Lewandowski. Me gustó muchísimo. Qué bueno que lo activó así. Qué bueno que lo entendió así. Y ya a seguir trabajando, y a seguir peleando. Y yo lo voy a seguir diciendo. Para mí, Robert Lewandowski y Vito Roque deberían de jugar juntos. Para mí, especialmente después de ver los primeros 12 o 15 minutos de Vito Roque, sí, es verdad que vemos que su mejor posición es de 9. Pero a sus 18 años, también está bien que empiece a aprender a jugar con Robert Lewandowski, que jueguen los dos. Entonces, todavía queda muchísimo por entender, pero yo la verdad, o por hacer, pero yo de verdad le quiero dar las gracias. Quiero aplaudirle a Robert Lewandowski porque lo que hizo ayer fue de crack. Lo que hizo ayer fue poner al escudo antes que el nombre. Lo que hizo ayer fue amar de verdad al Barça. Y ya sé que suena muy raro, pero es que es lo más normal del mundo. Es que eso lo deberían de aceptar todos los jugadores. Pues no, no es lo normal. Lo normal es que cuando tú tienes, o tú te llamas Robert Lewandowski, tienes 36 años y has ganado lo que has ganado, lo más normal es que te enojes y te cambian. Lo más normal es, veamos lo que pasó con Cristiano Ronaldo. Y es normal, son dos, son jugadores, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, son jugadores que tienen una mentalidad muy fuerte. Son jugadores que están acostumbrados a ganar, que están acostumbrados a jugar siempre, que no están acostumbrados a comer bancas. Por eso lo más normal es eso. Oye, que te digan que se enojen o que no les guste salir. Por eso, cuando sí lo aceptan, hay que aplaudirles y hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias y ahora estoy más seguro que nunca que Robert Lewandowski va a regresar en su prime. Que Robert Lewandowski va a regresar a su mejor versión. Porque ya lo vimos entrenar antes, lo vimos llegar antes que nadie a entrenar. Llegó dos días antes. Y estoy seguro que Robert Lewandowski va a acabar metiendo muchísimos goles. Oye, el partido contra Las Palmas, estoy seguro, que obviamente no acabó jugando muchos minutos, porque al final el bueno de Xavi Hernández, perdón, el bueno de Robert Lewandowski, no era su partido. Robert Lewandowski tenía otra tarea. El bueno de Robert Lewandowski, ese tipo de partidos a lo mejor no le funcionan tanto a él. Robert Lewandowski necesita más que el equipo tenga el balón, que la pasen de un lado a otro. A lo mejor un ataque mucho más estático. Más que un ataque de transición. Porque ahí sí le cuesta mucho más a Lewand. Porque obviamente no te va a llegar con la misma velocidad. Porque obviamente no va a tener la misma velocidad que jugadores como Valder, Rafinha, etc. Entonces me encanta la actitud de Robert Lewandowski. Qué bueno que está así. Al final tiene 36 años y obviamente no va a poder jugar todos los partidos. Y especialmente ahora que se vienen partidos muy complicados para el Barça, o partidos, o muchos partidos también, también es bueno. Y también es bueno que rote. También es bueno que el bueno de Robert Lewandowski haya dicho, ¿sabes qué? Yo roto y no hay ningún tipo de problema. Si hay que rotar, se rota. Y ahorita vamos a repasar. Y ahorita les digo rapidísimo cuáles son los próximos partidos del Barça. Pero es que por lo menos, en el mes de enero, podríamos llegar a tener entre 6 y 7 partidos, que son muchísimos partidos. Entonces, la verdad es que son partidos cada 3, 4 días. Y a partir de ahí necesitamos a todos los jugadores. Necesitamos a Vitor Roque, necesitamos a Lewandowski. Necesitamos absolutamente todos. Va a ser trabajo de Xavi Hernández tenerlos a todos mentalizados. Va a ser trabajo de Xavi Hernández que todos estén metidos. Pero yo de verdad, no saben lo contento que me fui ayer. Después de obviamente la victoria. Pero del gran gesto de Robert Lewandowski. Porque yo lo vi y dije, es que en este tipo sí podemos confiar. Es que si vas a dejarlo así, si te vas a poner en esa actitud, entonces sí quédate toda la vida. Me encantó esta actitud. Y te lo quiero felicitar, te lo quiero reconocer. Porque también, si no lo hubiera hecho, seguramente yo hubiera sido los primeros que te atacan. Así que por eso, hay que siempre dar la cara. Y a mí lo que no me gusta, es que luego hay gente que ataca, y cuando hace las cosas bien, van y se esconden. No, para nada, yo soy lo opuesto. Si yo te hubiera criticado, bueno, entonces también doy la cara, y digo, y te felicito por lo bien que lo hiciste. Y te doy las gracias más que te felicito. Y te digo, Lewand, muchas gracias por reconocer, muchas gracias por ayudar al Barça. Porque esto, eso que hiciste, sí es ayudar al Barça. Y hay inclusive mucha gente que no se atreve a hacerlo. Y hay inclusive mucha gente que no lo va a hacer. Entonces, te quiero dar las gracias, Lewand, por dejarla, por dejar primero el escudo antes de tu nombre. Por pensar primero en el Barça antes del bien personal. Y estoy 100% seguro, como dijo el bueno de Ronaldinho, es, si tú quieres que recuerden el nombre de la espalda, tienes que primero pelear por el nombre del pecho. Vamos a repasar antes de irnos los últimos partidos del Barça, para ver un poquito cuáles son las rotaciones que va a tener que hacer Xabi Hernández. Y es que en la Copa del Rey tenemos el domingo, lo jugamos, bueno, el domingo a las 2 de la tarde, mi horario, jugamos la Copa del Rey, por fin empieza la Copa del Rey, a ver si en esta primera ronda empezamos a ver sorpresas. Luego tenemos el jueves, Supercopa de España contra el Osasuna. Bueno, es verdad que a priori nos tocó el rival más fácil, el Osasuna, a comparación del Atlético de Madrid, nos tocó más sencillo, la otra eliminatoria es contra el Real Madrid. Entonces, si le ganamos a los Osasuna, estaríamos en la final contra el Real Madrid o contra el Atlético, dependiendo el que gane. Luego el 21 de enero jugamos contra el Real Betis Balompié, y luego el 27 de enero jugamos contra el Villarreal. Y por último, el 30 de enero volvemos a jugar contra los Osasuna. Entonces estamos hablando que en enero podríamos jugar, podríamos llegar a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos hipotéticamente en caso de llegar a la final. Y 6 si no llegamos a la final. Entonces es lo que les digo, vamos a tener que hacer rotaciones, va a ser un partido y un calendario complicado. Entonces, muchas gracias, Leguan, y estoy 100% seguro que tu momento va a llegar, que tú vas a acabar brillando y que vas a acabar metiendo muchísimos goles. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo de Alejandro Valde. Y bueno, les platico, es que Valde, si mejora su último pase, vamos, es que va a ser el mejor lateral izquierdo del mundo. Vayan a ver este video porque está muy bueno. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.